Lo están buscando de Colo Colo a la respuesta de Alianza Lima por Franco Zanelato. Según el medio Chilevisión, Franco Zanelato era el objetivo de Colo Colo tras lograr su clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores. El equipo chileno lo debe haber estado siguiendo desde hace mucho tiempo, pues hasta tuvo una gran participación con la selección peruana en los últimos meses del 2023. Ya se reveló más sobre su futuro. De ser titular en el equipo, ahora Franco Zanelato ha empezado a tener un rol secundario debido a una lesión que persigue desde que jugó con la bicolor frente a Argentina. No pudo hacer bien la pretemporada, así que eso ha terminado pasando factura. De todas maneras, Alejandro Restrepo lo tiene en consideración. Según el periodista Gerson Cuba, desde el club han comentado que ya cerraron el plantel y eso significaría que Alianza Lima no vendería a Franco Zanelato a Colo Colo en este mercado de pases. Quizá pueda ser cuando acabe el torneo apertura. De todas maneras, cualquier cosa podría pasar. Ahora el 7 es importante y está dentro de la planificación del comando técnico. Yo soy Kari. Y yo soy Pame. Y si te gustan más videos como estos, déjanos en los comentarios.